¿Qué tal amigos? Les habla Manolo Escriber, locutor de la década 60. Les cuento que allá por el año 1968-69 existía una agrupación llamada ACODI, agrupación de comentaristas de discos, y también estaba el clan juvenil 82. De esos años existió un grupo llamado Los New Demos, con su vocalista Lalo de Espejo. Ellos eran los encargados de amenizar las fiestas juveniles, los malones, las quermés, los espectáculos en vivo de esos años. Viajaron a Santiago y grabaron también su primer disco, aquí está, su primer disco 45, y les fue bastante bien ya que sonaban en todas las radios locales de esos años y en todo el norte grande. Aquí están, Los New Demos. Ya hay muchos que usan el pelo largo y sueñan con ser famosos. Claro, se preparan para el carnaval del camino. En febrero debutarán más de algún nuevo conjunto. Esperemos que los New Demos, nuestros muchachos, sigan cosechando triunfos y éxitos como siempre. ¿Y qué quiere decir el nombre de Los New Demos? A ver si algún fan nos llama y nos aclara el significado de ese lindo nombre. Esperamos su llamada. Tenemos un llamado, un auditor. Hola, ¿qué tal? Radio Lynch en el aire, dígame su nombre. Nora Iglesias, y llamo por el concurso. La auditora Nora Iglesias nos llama por el concurso. Qué bien, ¿ah? Qué bien. La pregunta del millón, ¿qué significa en español New Demons? Y si gana una caja de sabrosalzadeco y una entrada para el popular cinecoliseo. New Demos quiere decir Los Nuevos Demonios. Fantástico, y mejor aún la pronunciación. Perfecto. New Demos o Los Nuevos Demonios. Y acá está su tema que pega con su vocalista, Lalo Espejo. Los New Demos. Bueno, en Iquique existía ya un grupo formado por alumnos del Instituto Comercial y de un liceo que se llamaba Manuel Rodríguez, que estaba justamente ahí en Lynch con Riquelme. Estos chicos formaron un grupo y le pusieron Los Demonios. Paralelamente, en el Iquique English College, nuestro colegio, habíamos formado un grupo con dos alumnos internos que eran de Calama y Rafael Pato Pineda y yo, que éramos de Iquique. Este grupo se llamaba Los Rainbows, Los Arcoiris. Y Los Demonios se compraron un acordeón electrónico. Le hicieron un mueble para simular un órgano, pero era un acordeón. Entonces se enteraron de Pato Pineda que tocaba teclados y lo invitaron a participar del grupo. Pato empezó a tocar los fines de semana con ellos y cuando el cantante de Los Demonios se retiró, Rafael Pineda me invitó a mí a participar. Y conjuntamente con eso, también se llevó al baterista que tenía otro grupo iquiqueño, que eran Los Ángelos. Ese es Aldo Boero. Aquí existían Los Demonios, el conjunto Los Demonios, de los cuales allí salieron Lucho Vega, Juan Barriento, Luis Alberto, el vocalista. El bajo estaba Marambio, Juan Carlos Marambio. De allí salieron lo que es los New Demons, de los cuales yo aprendí de Los Demonios. Y los New Demons no se llevaron a Barriento, sino que ya cuando yo aprendí, aprendí muy rápido eso de la batería, me llevaron a mí. Claro, primero yo pertenecí a Los Ángelos, donde estaba Lucho Vega, estaba Juan Carlos Marambio, y estaba el famoso Darío Oqueda. Ese era Los Ángelos, y mi persona. De allí, Pato Pineda formó los New Demons, como vocalista, Lalo Espejo, como guitarrista, el Chico Ayala, como bajista, Lara, Pato Pineda teclado, por supuesto, y yo como batería. Y yo iba a los malones, donde estaban los demonios. Y en las media hora que ellos descansaban, yo me sentaba en la batería. Empecé con una baqueta, después empecé con la otra baqueta. Y así estaba. Yo sí, iba a bailar, pero bailaba muy poco. Más me llamaba la atención la batería. Y por ahí yo me enrolé con la batería. Pato Pineda, muy buen músico. En primer lugar, muy buen músico. Además, era director de los New Demons. Y él fue el que escribió las canciones que nosotros grabamos. No llores por amor. Y todo pasó. Una de las bases del éxito del grupo, que tocábamos de todo. Nunca nos encasillamos en ningún tipo de música. Si alguien quería bailar un tango, nosotros tocábamos un tango, un vals, una cueca. Hasta todo tipo de música. Nunca tratamos de seguir una línea. Si había boleros, poleros. Dependiendo del público. Uno tiene que tener la capacidad para ver qué tipo de público tiene en una fiesta. Y si tienes puros lolos, no vas a tocar música de los años 30. O sea, tienes que ponerte a tono. Los New Demons fueron un grupo ícono para mí. Me ayudaron a desarrollarme como joven. En esa época eran el furor acá en la ciudad de Iquique. Y tenían realmente todo un fan club, por así decirlo. Y competían con otros grupos, ¿no es cierto? Pero para mi gusto, a mí los New Demons eran fabulosos. Eran un grupo que crearon temas, lograron bien. Incluso han tratado de hacer unas recopilaciones nuevas, pero creo que los temas, como los grabaron inicialmente, estaban espectaculares. Yo te puedo decir que gracias a la radio, a una asociación de comentaristas de discos de Iquique, a CODI, logramos llegar al disco, grabaron un humilde 45, pero era un sueño para cualquier músico provinciano llegar a grabar a Santiago. Y gracias a CODI, nosotros logramos hacerlo ganando un festival en el que participaron grupos de Iquique, Antofagasta, Calama, Arica. Y ganamos ese festival. Yo te puedo contar que nos citaron a la RCA Víctor, porque se usaron los estudios de la RCA Víctor, en un piso X, en un edificio X en Santiago, que no recuerdo, además que yo no conocía Santiago, y a las 8 de la noche. Y nuestra grabación la hicimos a las 4 de la mañana. Antes de nosotros, vimos grabar a Gervasio, por ejemplo, hasta que la persona a cargo, el ingeniero sonido, nos llamó por alto parlante, los New Demons de Iquique, pasen. Y no es que esté poniendo mal a nadie, ni agregándole. Así como salió, quedó. Rodolfo Lara, al día del roli, tocaba guitarra, acompañamiento al tiro, dos cosas, porque éramos cuatro en uno. Después llegó el pato, y él me enseñó a tocar el bajo, y acompañaba Marcial Ayala, Raúl Barriento, Luis Alberto César, y yo. Y así comenzamos, y con equipos de tubos, el puro entusiasmo los llevaba a tocar y a cantar. Costó harto, costó como tres años. Pero, tuvimos la suerte de que mi cuñado, él tenía sus recursos, tenía micro, barica, y él comenzó a hacer los instrumentos, teclado de dos, de dos teclados, con pedales, equipo bonito, en italiano, era una marca Farfisa, me acuerdo. Primero trajo un acordeón electrónica, y después los trajo el teclado, después los trajimos otros instrumentos, para enchufar, porque tenía un solo equipo, todos los, guitarra, bajo, y micrófono, en un solo, pero eso ya sonaba bien, hasta que ya comenzamos a, y después importamos nosotros, aparte de eso, equipo para la voz, equipo para el bajo, aparte, la guitarra aparte, y el órgano aparte, así que sonaba todo, aparte, bien sincronizado. Los mismos Day Jockey, tenían una cantidad de discos, que ellos los vendían, los regalaban, los que formaron a Cody, eran Nelson Iván Cejas, Leslie Omar Díaz, Carlos López, Raúl Estrada, José Arestegui, Raúl Rodríguez, Andrés Daniels. Mira, los New Demon, para mí, en ese tiempo, significó, indirectamente, una popularidad, para mi programa, porque, yo me recuerdo, Radio El Salitre, tenía un salón auditorio, un grande, que después lo usó Radio Lynch, también, y, de un día, se me ocurrió, conversando con el Pato Pineda, porque ellos iban a ensayar allá, no me acuerdo, habían tenido problemas con el local, iban a ensayar, le ofrecimos nosotros, que fueran a ensayar, y, se me ocurrió un día, decirle, bueno, ¿qué pasa si hacemos un programa en vivo? Como lo hacía Radio Portal en Santiago, ¿te acuerdas? Minería, y se hacía un programa en vivo, con los New Demon's, y me dijeron, ya, podría ser, y hagámoslo, y como partían muchas cosas acá en Iquique, partimos así, digamos, sin ninguna, sin ninguna implementación, prácticamente, con los puros micrófonos nomás, entonces, prácticamente, para ellos, era como un, un entrenamiento musical, y lo transmitíamos, e invitamos, un montón de amigos, amigas, que iban al salón auditorio, con sus buenas sillas, buenos asientos, y como en ese tiempo, está de moda el Go-Go, la música del Go-Go, así que le colocamos, el club de los New Demon's, a Go-Go, y se hacían con premios, con concursos, y al final, fue realmente un, un éxito, porque, incluso, teníamos problemas, con, con la entrega de la entrada, porque había mucha, mucha juventud, a presenciar, la actuación de los, los New Demon's, que era, en ese tiempo, entre los New Demon's, y los Rappers, lo, prácticamente, lo mejor que había musicalmente, en Iquique, que buena, es la esmeralda, me quedo, con la esmeralda, que buena, es la esmeralda, que tal amigos, gusto de saludarles, ya estamos en su radio, la radio esmeralda, sea 63, y vamos a ir al teléfono, aló, que nos llama, y en ese instante, alguien nos pedía, las canciones, bueno, y como estaba de moda, venía la canción, entonces, esta de los New Demon, que pegó bastante, porque, digamos, hasta el día de hoy, yo todavía mantengo estos, estos CD, y los toco, en CD ahora, pero, yo todavía los toco, en mi programa, yo hasta hace poco, los estaba tocando, en la radio, en la que estaba trabajando, y la verdad, que la gente, le trae mucho, muchos recuerdos, nostalgia, la voz del alo espejo, no es cierto, la época, en que se hacían, los famosos recitales, esos recitales, que se hacían, en el Teatro Araujo, que eran tan lindos, cuando venían conjuntos de Calama, venían las pirinas frescas, de Arica venían los Fender, me acuerdo, los catedráticos, de Quique, Versículo Sexto, los Ángelos, y por supuesto, los New Demon, así, este grupo pegó mucho, con esta canción, así que yo creo, que fue parte importante, de lo que en esa época, éramos jóvenes. de los recuerdos de Discomanía, cuando ya son las 11 con 5 minutos, estamos todos los días domingo, hasta el mediodía, escuchábamos también, estas grandes figuras, que fueron parte, de nuestra juventud, los New Demons, acá en Iquique, habían tres lugares, donde vendían discos, que era Ritmolandia, que estaba frente al mercado musical, que era de Carrero, y la otra se llamaba, Ritmo Juvenil, que estaba, estaba acá, al llegar a la Plaza Plata, más estaba M. Odeón, en Ramírez, frente a la Plaza Contra. Nosotros teníamos un fan club, que usaba, un gorrito de lana, tejido, así como los israelitas, el arrojo, con un pompón, ese era el fan club, de los New Demons. La que organizaba todo, fue una señora, a quien le mando, un cariñoso saludo, además es mi madrina de matrimonio, claro, doña Griselda Villarroel, que es contadora, ella incluso, nos facilitó, muchas veces, su casa para ensayar, y nosotros la nombramos, madrina del grupo, ella nos tejía, los chalecos, tejía muy lindo, los chalecos, sin manga, los gorritos, a las chicas del fan club, eso era lo que, ella hacía, y por esa razón, le dimos, el nombre de madrina, de los New Demons. No, yo era la mamá de ella, la amiga, la confidente, todo, el Rolly Lara, era pero, el, el cómico del conjunto, Lalo Espejo, era muy caballero, muy, muy gentil, muy respetuoso, ese Loro, era un chicha fresca, yo pensé, que no lo iban, a poder hacer, pero después, cuando lo grabaron, y llegaron acá, estaba feliz, pues si eran mis hijos, todos eran mis hijos, pero yo, yo les hacía los, los suites, las polerones, yo les tejía a ellos, los naranjos, los seguían, que, el, el hombre de los naranjos, es contador también ahora, y tenía puras hermanas, y las hermanas eran fanáticas, tenían que estar siempre sentadas, en la primera fila, pero eran muchos, muchos, los seguidores, que tenían, a los neodemos, los conocimos, en las fiestas, lo hicimos amigas de ellos, suponiendo, oh, hola chiquilla, porque como nosotros, éramos cuatro hermanas, y siempre estábamos, como quien dice, con mi hermano, con el buile, entonces, los llevaba a las fiestas, del comercial, y empezaron los chiquillos, a serse amigos de nosotros, y eran los amigadores, que ahí, éramos amigos nomás, éramos del grupo, entonces, los veíamos las caras, siempre en las fiestas, suceso en Iquique, a todos, todos estaban encantados, felices, porque habían logrado, por fin, llegar al disco, era un encanto, para nosotros, vivíamos una época, muy linda, era una felicidad, y la plaza, era el centro juvenil, donde la gente se reunía, los sábados, los domingos, el pato primero, era un muchacho, era muy simpático, muy tímido, yo encontré, que era muy tímido, de los niños, de los niños, de los niños, con el loro, peleábamos nosotros, sí, porque él decía, a esta niña, que le hablaba de un reformatorio, decía, porque mi hermana, le tocaba la batería, sí, y él decía, hoy, esta hay que llevarla a un reformatorio, decía, porque le hacía humillar la batería, el lado espejo, era un muchacho muy bueno para cantar, cantaba muy bonito, era muy gracioso, cantaba en inglés, porque como había estudiado inglés, entonces sabía cantar, le salían muy lindas las canciones, y todavía yo creo que canta muy bonito, el marcial, yo, él, bueno, él falleció, él falleció, entonces yo, nosotros nunca fuimos amigos, amigos de ellos realmente, nunca llores por amor, nunca me voy a olvidar, si ella quiso partir, tal vez voy por mejor, porque seguir así, yo sé que sufrirás, mucho la sentirás, ya Julio, cántala, más nunca llores por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Las fotografías del cine amor, tú no me vas a creer, pero es una de las pocas cosas que yo me perdí como niudemón, no recuerdo de que estaba enfermo, y cuando llegaron a sacar las fotografías del cine amor, yo no pude asistir, y aparece en el cine amor cantando, mi compadre y amigo Luis Alberto, sale cantando en el cine amor, yo no estaba, pero todo eso tuvo un trabajo previo, que hicieron nuevamente, los de Jockey de Iquique, para llamar a un concurso, de jóvenes que quisieran participar de esto, ahora la revista era archiconocida, todos sabían de qué se trataba, así que nosotros invitamos a Pato Pineda que se presentara, se presentó con varios amigos, que también salen en la novela, entre ellos Darío Ojeda, Rubén Aguilera, y salieron ganadores, digamos, porque tenían pinta, o si eso era solamente tener pinta. Mi amor cansador no, yo creo que uno es joven, aguanta todo, pero era más que nada el viajar, la cosa económica no estaba, había que andarse consiguiendo plata con los vecinos, para poder viajar, al centro, porque firmamos en el hotel Arturo Prat, después fuimos a un muelle, los dos muelles, fuimos a filmar al casino español, después fuimos a los ferrocarriles, después a fiestas que hubo, la plaza Condel tuvimos, y en el aeropuerto. Buena persona, bien buena persona, atento, respetuoso, buen compañero, tengo un buen recuerdo de él, muy buen recuerdo, fue bonito, porque yo recuerdo que, primero paramos en la plaza Condel, y tuvieron que acordonar, que era demasiada la gente, y nos dejaban pasar, a donde íbamos a filmar, fue bastante gente, yo creo que aquí se desbordó en ese momento, era la primera experiencia, me llamaban la Cineamor, bueno, esa es una historia, ahora no tengo por qué mantenerla en secreto, porque Rafael, ya no existe, falleció, pero, yo te puedo contar, que tengo el borrador, el borrador, en una servilleta de papel, escrito, hasta con manchas de vino, Rafael tenía una decepción amorosa, y se suponía, que él escribió ese tema, para que yo le aconsejara, de que por amor no se podía llorar, o no se debía llorar, y, ahí tú ves que la letra, yo le digo, que es una chica aún, no te preocupes, que todo va a pasar, y qué sé yo, y el, a la vuelta, al reverso, la historia continúa, porque dice, todo pasó, el otro tema, que también es de inspiración de Rafael, Rafael se enteró, que tenía cáncer, él se encerró, y dejó, dejamos de comunicarnos, e incluso nadie sabía, de su gente más allegada aquí, la familia de, de doña Griselda, que te cuento, sus hijos, que eran, se habían criado juntos, trataban de ubicarlo, y él no existía, algunos decían, que andaba por Estados Unidos, con su hijo, la verdad es que sí, fue hasta Estados Unidos, buscando, alivio para su mal, era un cáncer estomacal, y, nunca más tuvimos contacto, hasta que a través, de un ex alumno, del colegio inglés, me enteré, de que había fallecido, unos días antes, un 2 de noviembre, del 2002, de los originales, quedamos 3, Aldo Buero, que tocaba la, Rodolfo Lara, que era el bajista, y quien habla, no llores, porque está de más, tu pena, debes, ocultar, si ella a ti, te dejó, si ella, quiso partir, tal vez, fue por mejor, porque seguir así, yo sé, que sufrirás, mucho, la sentirás, más, nunca llores, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, olvida todo, por favor, ya ves que ella a ti, te engañó, es una niña, no le guardes rencor, tarde o temprano, pagará por su error, yo sé, que sufrirás, mucho, la sentirás, más, nunca llores, por amor, por amor, por amor, por amor, es una niña, no le guardes rencor, tardío o temprano, pagará por su error, yo sé, que sufrirás, mucho, la sentirás, más, nunca llores, por amor, por amor, por amor, por amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuve queriéndote a ti, un amor encontrado, que dentro de mi pecho se esconde el rencor, la vida me ha enseñado, que chicas como tú, no sirven para el amor, ya todo ha cambiado, hoy soy muy feliz. que no sirve, no sirve o da lloro, no sirve a ti, o no sirve. Pechato,